Vamos a comenzar ya con esta clase Teoría de Conjuntos 2. A ver, voy a hacer unas alicateces. Ajá, faltaba. A ver, un ratico. Un pasito. A ver, dijo un ciego. Ajá. Vamos a hacerle unos cambios contracturales, ¿vale? Listo, ya vamos a comenzar. Muy bien. Muy bien. Listo, muy bien. Vamos a comenzar. A ver, quisiera que alguien me responda algo. ¿Ustedes tienen el día de hoy clase con la Miss, Sonia? Sí, pero... Ya. El día de hoy es su cumpleaños. Si de repente tienen clases, les saludan. Para que quede bien segunda y secundaria. No sé. De repente a la hora que entran, les mandan un saludo a la Miss. ¿Sí? Hoy es su cumplemenos. Como decimos acá, el cumplemenos. Listo. Vamos a comenzar entonces. Hoy es Teoría de Conjuntos 2. Segundo año de secundaria. Muy bien. Esta parte de aquí es lo conocido ya por todos ustedes desde la primaria, ¿no? Tenemos las operaciones con conjuntos. ¿Cuáles son las operaciones conocidas? La unión. Cuando yo tengo unión de conjuntos, ¿qué quiere decir? Que voy a tomar los elementos del conjunto A y conjunto B, y todo lo voy a agrupar en uno solo. Ese se llama unión. Significa unir justamente, ¿no? Juntar los dos. Y acá tenemos los casos, ¿no? Cuando están intersectados, se pinta todo. Cuando están separados, se pinta todo. Y cuando está uno dentro del otro, también se pinta todo. Claramente, el conjunto B contiene a todo, ¿no? La intersección, ¿qué vendría a ser? Justamente, la intersección vendría a ser los elementos en común que tienen tanto A y B. Si están intersectados, como están viendo acá, justamente esta partecita del medio vendría a ser la intersección. Si tengo separados, no hay intersección. ¿Por qué? Porque no hay elementos en común. Por lo tanto, la intersección dice que es vacía. Y si tengo un conjunto dentro de otro, la intersección será el conjunto que está dentro, ¿no? Porque contiene todos los elementos en común. Y la diferencia, que son las medias lunas. Las medias lunas. Si digo A menos B, entonces va a ser la media luna izquierda, ¿no? Si colocamos AB, entonces la media luna izquierda sería la diferencia, ¿no? Se pinta la media luna izquierda. Y la otra media luna derecha sería B menos A. ¿Por qué? Porque estoy tomando justamente la parte derecha. Y en caso de que tuviera inclusión, sería justamente, es como decir un huevo frito, imagínate. O sea, el huevo frito es la yema. La yema no se pinta, sino se va a pintar la clarita. Si lo vieras de esa forma, ¿no? Y la diferencia simétrica vendría a ser las dos medias lunas pintadas. ¿No? Las dos medias lunas pintadas. Eso vendría a ser. Ahora, justamente esta definición que estoy diciendo, nos va a servir más o menos. Nos va a servir, pero es bueno que lo sepan porque lo vamos a trabajar. Un poquito de ello. ¿Sí? Entonces, bueno, acá justamente te dan algunas especificaciones que ustedes pueden leer, ¿no? Lo cual vamos a ver cómo se explica. Pero bueno, en cuestión de intersección, unión y todo esto, ¿no? Hay bastante características, hay bastante formas de hacerlo. Yo les voy a enseñar el método que yo siempre uso y el método que nunca me falla. No sé si lo habrán patentado, no sé, pero yo siempre uso este método. Ahí me sale rapidito sin necesidad de hacer muchas cosas. Dice, vamos al ejercicio número uno. Si Pepe Lucho sale con Lucía 21 días y con Ana 17 días durante el mes de mayo, ¿cuántos días salió con ambas? Muy bien, la pregunta que voy a hacerle a ustedes es, ¿cuántos días tiene mayo? Piensen bien. Por favor, ponen en su cámara, muchachos, ¿cómo? ¿30? ¿30 días, seguro? 31, 31. 31 días, claro. ¿Y por qué razón? Mira, esa es tu mano. Imagínate tu mano, ¿sí? Comenzamos con el nudillo de acá. El primer nudillo me indica, o sea, este hueso que tiene 31. Y el hueco entre esos dos me indica que tiene 30 o menos. Por ejemplo, enero, ya, 31. Febrero, ¿qué hace el huequito de acá al medio? No tiene 31, tiene menos, ¿no? Tiene 29 o 28, dependiendo del año, ¿no? Marzo, 31. En el huequito del medio, abril, 30. Mayo, 31. Junio, 30. Julio, 31. Y ahora, pongo en mi otra mano. En mi otra mano. Agosto, 31. Septiembre, 30. Octubre, 31. Noviembre, 30. Y diciembre, 31. El método de los nudillos, como le dicen, ¿no? El método de los nudillos para poder trabajarlo. Muy bien. Veo que pocos tienen encendida la cámara. Ustedes saben que tienen que tener la cámara encendida durante todo el proceso. Y estoy viendo que no la están teniendo. ¿Qué pasó? Y yo sé que la gran mayoría de ustedes tienen cámara activa. Inclusive, cuando su papá se había comentado. Espero que en los próximos segundos ya esté activa esa cámara para poder todos interactuar de manera eficiente. Muy bien. Entonces, profe, ¿de qué me sirve eso? De lo siguiente. 21 días sale con Lucía. 17 días sale con Ana. Durante el mes de mayo. ¿Cuántos días salió con ambas? Si tú quieres saber eso, tienes que hacer esto de aquí nada más. Mira. Eso no lo vas a encontrar en libros, ¿eh? Lo veo difícil. Intersección. Sí. Cuando te dice salió con ambas, significa que va a haber una intersección. O sea, van a haber días en común para los dos, ¿no? Días en común. Por lo tanto, eso vendría a ser la intersección. Cuando te dice cuántos días salió con ambas, se refiere a la intersección. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a sumar todos los valores que te dan como dato. O sea, los 21 días con Lucía, los 17 días con Ana, ¿sí? Y le vas a restar el total de días que tiene el mes de mayo. A ver, profe. En español, ¿cómo sería? Voy a sumar 21 días que salió con Lucía, más los 17 días que salió con Ana. Y le vas a restar el total de días que tiene mayo, que es 31. ¿Quién me puede decir? Ojo, tienen que levantar la mano, por favor. Para yo verlos. ¿Cuál sería el valor de X en ese caso? A ver, ¿Purigomán? Va a ser 7. Va a ser 7. Muy bien. Va a ser 7. Correcto. Vamos a verificar. Claro, al restar vamos a obtener 7. Profe, ¿y así nomás? Claro. Así nomás sale el ejercicio, muchachos. Eso no es darle mucho rodeo. Si tú le das mucho rodeo, obviamente que sí te va a complicar la vida. Pero, justamente, y la matemática está en eso, ¿no? En buscar formas más prácticas de poder solucionarte la vida, ¿no? Los problemas están, y siempre los estarán en toda tu vida. Siempre. No solo en matemática, sino en toda tu vida en general. Siempre va a haber problemas. Lo que tú tienes que hacer es buscar la manera más eficiente de buscarle solución. Y eso fue lo que se hizo acá. Acá no se hizo de otra forma. Hay otros que agarran, le colocan dos círculos, le colocan X y te enredas. No. Si tú haces eso, te vas a demorar un montón. Yo lo que hice, ¿qué es? Buscar una solución simple, ¿no? Muy bien. Ya veo que algunos sí están pidiendo su cámara. Está bien. A algunos todavía le falta. Muy bien. Correcto, su compañero ha participado de manera eficiente. Uno, dos. Listo. Muy bien. Ahora vamos al siguiente ejercicio. ¿Ya vieron el método? ¿Hay alguna pregunta sobre el método que se ha usado? ¿Alguna pregunta antes de continuar? Ya, muy bien. El método M. ¿De qué? Obviamente ya saben por qué. Muy bien. Listo. Vamos a ver. Número dos. Muy bien. Acá me dan esto, ¿no? ¿Qué significa esto? Número de elementos de la intersección. Doce. Número de elementos de A. Veinte. Número de elementos de B. Treinta. Me piden el número de elementos de la unión. Profe, ¿y eso cómo se traduce? Miren. Esto de aquí es lo mismo que el anterior. Lo que pasa es que está con otras notaciones. ¿Y cómo se podría ordenar eso, profe? Así, mira. Pongo. El número de elementos de la unión es número de elementos de A menos número de elementos de B, ¿sí? Menos número de elementos de la intersección. Nada más. O sea, el número de elementos de A unión B es número de elementos de A más número de elementos de B. Y le voy a restar el número de elementos de la intersección. Muy bien. Vamos a ver cuáles son los valores. ¿Cuánto vale el número de elementos de A? Veinte. ¿Cuánto vale el número de elementos de B? Treinta. ¿Cuánto vale el número de elementos de la intersección? Doce. Muy bien. ¿Cuál sería el resultado de operar eso? A ver, ¿qué me puede decir? A ver. Por aquí. ¿Qué me puede decir? A ver, Flor, dime. Flor. Treinta y ocho. Treinta y ocho. Correcto. El número de elementos de la unión sería justamente CIRTIA. O sea, treinta y ocho. Muy bien. Muy bien. Como dice el portuñol. Ya está. Vamos a ver. Continuamos. Continuamos con la tortura japonesa. Ya está. Muy bien. Esa pregunta de acá es bonita. De verdad, se lo juro que es bonita. Y cuando tienes una pregunta con esto, ya, profe, acá sí ya no hay método. Claro, ya no porque tienes que ordenar. Acá tienes bastante información. O sea, te dice, en una reunión se observó cuánto 80 mujeres y 70 hombres no bailan. Ojo, me están diciendo, se observó que 80 mujeres y 70 hombres no bailan. ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a hacer mi tablita y pongo hombres con mujeres. Y pongo bailan y no bailan. Y voy a tener cuatro posibilidades. Tengo hombres que bailan, hombres que no bailan, mujeres que bailan, mujeres que no bailan. Entonces, el dato me dice a mí que 80 mujeres y 70 hombres no bailan. Acá está, 80 mujeres y 70 hombres no bailan. Ya está. Si asistieron 400 personas, ¿cuántos hombres asistieron a la reunión? Ya. Yo les digo una cosa. Ahora, normalmente, estamos diciendo justamente eso, regularmente, regularmente, cuando van a bailar, van a bailar en pareja. Van a bailar un hombre con una mujer normalmente, ¿no? Regularmente. Entonces, si X hombres bailan, X mujeres también bailan. Porque si están bailando, ¿sí? Regularmente, entonces, un hombre con una mujer baila. Otro hombre con una mujer. O sea, supongamos, si 5 hombres bailan, 5 mujeres también bailan. En ese mismo momento. Si 10 hombres bailan, 10 mujeres también bailan. ¿Sí? Entonces, ahí está el detalle del problema, ¿no? X hombres bailan, X mujeres también bailan. ¿Sí? Regularmente. Siempre tienes que poner el caso regular. No excepciones, ¿no? Ni a profe, si van puras mujeres, no pues. O sean puros hombres, no, tampoco. Tiene que ser en el caso regular. O sea, X hombres bailan y X mujeres también bailan. La misma cantidad. Ya está. Entonces, ¿el total de hombres cuánto sería? X más 70. Claro, pues. Los hombres que bailan son X y los que no bailan son 70. ¿Cuánto me da toda esa suma? 70 más X. ¿Good? Las mujeres. Son X mujeres que bailan y 80 mujeres no bailan. ¿Cuándo tendría la suma? 80 más X. Ah, ya. Tendría 70 más X el total de hombres. El total de mujeres serían 80 más X. Si yo sumo esas dos cantidades, voy a obtener el total de personas, ¿sí o no? A ver. Si más o menos captan la idea. A ver. Si yo sumo la cantidad total de hombres con la cantidad total de mujeres, obtengo a todas las personas que asistieron a la fiesta, ¿no? Entonces, 70 más X más 80 más X es igual a cuánto? A 400. Eso es lo que se concluye de lo que hemos visto, ¿no? Ah, ya. O sea, el total de cuánto sería 70 más X, que son los hombres, 80 más X, que son las mujeres. La suma de ellos me da los 400. Muy bien. Yo creo que la pregunta cae de madura, ¿no? ¿Cuál sería el valor de X en ese caso? A ver. ¿Qué me puede decir? Al operar esa ecuación, ¿rodas? Dime. ¿125? ¿125? ¿Tendré que creerte? Correcto. Muy bien. 125. ¿Por qué razón? Mire. 70 más 80, 150. Good. X más X, 2X. Very good. Muy bien. Igual a 400. Ahora, el 150 que está sumando pasa a restar. 400 menos 150 claramente me da 250. El 2 que está multiplicando pasa a dividir y X vale, como su compañero dijo hace un momento, 125. Dime. ¿Tienen alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? ¿Ninguna? Díganlo, por favor. Ahora. Muy bien. No, no. Activen su cámara, por favor, los demás. Muchachos, vamos. Si se puede. Vamos. Vamos. Muy bien. Hasta ahora va todo bien. ¿Cuándo vale? 125. Muy bien. Soy mi compañero Rodas. 125. Perfecto. Cámara y participación. Perfecto. Vamos al ejercicio número 5, porque eso de ahí ya lo voy a explicar al final. Muy bien. Número 5. Me dice, de un grupo de 83 estudiantes, 40 estudian medicina. Bueno, ya. 38 estudian ingeniería. Ya. 48, perdón. 48 lapsos. Si 9 no estudian ninguna de las dos carreras, ¿cuántas personas estudian ambas carreras? Ya. Muy bien. Me dan el total. Me dan el total. Me dan los estudiantes. ¿Sí? Los estudiantes de medicina, que son 40, me dan los estudiantes de ingeniería, y me dan los que no estudian nada. ¿Cómo planteo eso, profe? ¿Se podrá hacer como el primero? Parecido al primero es, el que hicimos al inicio, ¿no? Que sumamos los valores y restamos el total. ¿Sí? Pero, acá hay un 9 que me está estorbando. Me dice, 9 no estudian ninguna de las dos carreras. Profe, ¿y cómo plantearía cuando me dicen que no estudian nada? De esta forma. Intersección sería igual a qué? El valor más 2, menos... Bueno, valor 1 más valor 2, menos el total. Profe, pero esos 9, ¿cómo haríamos? Vamos a verlo por acá. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores que tenemos? Tenemos 40, mira, de los que estudian medicina. 48 que estudian ingeniería. Los 9 que no estudian nada. O sea, profe, todos ellos, sí. Todos ellos los voy a sumar como valor 1, valor 2, valor 3. Y le voy a restar el total de estudiantes. Profe, ¿también se puede hacer así? Me dirán, sí, también se puede hacer así. ¿Por qué? Yo estoy juntando todos los valores, pues. Los que estudian medicina, 40. Los que estudian ingeniería. Y los que no estudian nada. Que son 9. Y le voy a restar 83. ¿Cuál sería el resultado de esa operación? ¿Ramos, dime? 14. 14. Pues vamos a ver si es 14. Vamos a ver. Correcto, muy bien. Su compañero respondió adecuadamente. Perfecto. Muy bien. Listo. Muy bien. Participación con cámara. Prócticamente es sacarse la lotería en el curso. Correcto, muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿Hay alguna pregunta sobre la solución? Pregunten ahora, muchachos, antes que sea demasiado tarde. Pregunten, pues. ¿Nada? Listo. Disculpen. Son mis lados esquizofrénicos que salen. Vamos a ver. Listo. Número 6. Estoy bromeando, pero si acaso no hay problema. Eso está loco. Listo. Número 6. Profe, y eso ya se ve feo. No es tan feo. Pero yo les voy a enseñar el truco para hacer esto más rápido. Me dicen. En una fábrica se hizo un estudio sobre las fallas más comunes en las máquinas y se determinó lo siguiente. 68 máquinas tienen la falla A. 160 máquinas la falla B. 138 máquinas la falla C. 55 tienen la falla A y B. 48 tienen la falla A y C. Profe, ¿tanto rollo? 120 tienen la falla B y C. Y 40 tienen las tres fallas. Mira, lo primero que tienes que hacer es dibujar tus tres círculos. Profe, ¿no se puede usar el truco? No, porque ya son tres conjuntos y ahí sí tienes que hacerlo necesariamente con gráfico. Gráfico 1, gráfico 2 y gráfico 3. Ya, la máquina A tiene 68. Ya, muy bien. Le escribo acá a forita 68. Perfecto. Luego, la máquina B tiene... Bueno, la falla B tiene 160 máquinas. Correcto. De la falla, ¿eh? Luego, C tiene 138 máquinas con la falla C. Perfecto. 138. Ahí está. Y ahora, profe, ¿y cómo escribo estas cosas raras? Ya, vas a hacerlo de esta forma. Tú te vas a ir a la intersección de los tres. Y colocas ese valor. Y a partir de ello, empiezas a hacerlo de más. A ver, profe, ¿cómo es eso? ¿Cuántos tienen falla de los tres? 40. Mira, tú siempre cuando hagas un problema como estos, tú andas donde están interceptados los tres. Y ese valor lo vas a colocar. Si tienes ese valor, prácticamente tu ejercicio ya salió. Porque sería más fácil. Mira, 40 tienen falla de los tres. ¿Qué haces tú? Lo colocas en el centro. Ese 40. ¿Y ahora qué haces? Entonces, vas a leer lo que sigue, ¿no? Bueno, lo anterior. 55 tienen falla A y B. Ah, ya. O sea que todo esto es 55. Pero ya tienes 40. ¿Qué es la intersección de los tres? ¿Sí? Como es 55 y esto es 40, ¿cuánto le falta a 40 para 55? 15. Por lo tanto, en esta región, este sectorcito chiquitito vale 15. ¿Por qué? Porque los dos tienen que sumar 55. Porque dice A y B, ¿no? Tengo conjunto A, conjunto B. Y justamente ellos dos van a tener 55. Pero en el centro ya tienes 40. Te falta 15. Por lo tanto, esa regioncita chiquita de ahí, vale 15. Muy bien. A y C. Ah, ya. A y C. Miremos. A y C. Tiene 48 fallas. Ah, ya. En total tiene 48. Pero en el centro ya tienes 40, pues. Que ahí lo hemos puesto, ¿no? Los 40 de la falla. ¿Cuánto le falta para llegar a 48? Le falta 8. Ah, ya. 40 y 8. ¿Ya ven? Sale más rapidito. Y ahora, B y C son 120 en total. Pero ya tienes 40 que está en el medio. ¿Cuánto le falta? 80. Muy bien. Y ahora me dice, ¿cuántas máquinas tiene solo la falla C? Solo la falla C. O sea, solo la falla C vendría a ser la región que está bajita, ¿no? Esta región de acá, que yo le he puesto X. Solo la falla C. Pero, ¿qué hacemos? Lo siguiente. Como no sé cuánto vale, le coloco X. Y voy a sumar lo demás. 8 más 48 más 80 más X. Y la suma total me tiene que dar 138. ¿Por qué? Por dato de problema, ¿no? Todo vale 138. ¿Y yo qué voy a hacer? Tomo todo C. Y voy a sumar toda la regioncitas. 8 más 40 más 80 más X. Y lo igualo a 138. La pregunta es, ¿quién me puede decir cuánto vale X? A ver, un momentito, Ramos. Vamos a dar oportunidad a sus demás compañeros. Para que puedan participar. Si no, voy a preguntar. A ver, ¿cuánto valdría X? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Su compañero también levantó la mano. Muy bien. Veo que tienen ganas de participar. Un momentito. Vamos a preguntar a los que no han participado. A ver. Tiene que sumar 8 más 40 más 80 más X. Y lo igualas a 180. Oribomán también levantó un momento. Ya. Uy, ya. Muy bien. Señorita Rojas. ¿Cuánto había dicho, profe? ¿Cómo? ¿Cuánto había dicho? A ver. Tú tienes que sumar. A ver. ¿Vas a sumar qué? 8 más 40 más 80 más X. ¿Y a cuánto lo tienes que igualar? A 138. Ya. ¿Cuánto sería el resultado? A ver. 8 más 40 más 80 más X. Igual a 138. A ver. Rojas. Aparece ecuación. Nada más. A ver. Rojas. Activa tu audio. Un ratito. Un ratito. A ver, Rojas. ¿Me escuchas? Sale 10, profe. Sale 10. Ya. Está bien. Vamos a ver por qué. Sale 10. Sus compañeros, a mí yo estoy seguro que lo han sacado de la misma forma. Claro, sumamos X más 40 más 8 más 80. Todo esto es igual a 138. La suma de todos estos números de 128, lo paso a restar. 138 menos 128, ¿cuánto me da como resultado? Me da como resultado 10. ¿Cuánto me da como resultado 10? Listo. Por lo tanto, está correcto lo que se hizo. Muy bien. Su compañero también participó. Está bien. Vamos a ver aquí. Vamos a ver el último. Acá lo han hecho con porcentajes. Eso no lo vamos a hacer. Listo. Presten atención. Rápido. Muy bien, muchachos. Entonces, ya hemos visto lo que se va a trabajar el día de hoy. Todo se lo he explicado de buena manera. La última quizás ha sido un poquito más difícil. Ni tan difícil, más o menos, ¿no? Ni siquiera ha sido tan difícil. Pero ya, más o menos. Muy bien. Lo que van a hacer como tarea es lo siguiente. La número 1 la van a hacer porque es parecida a la que hemos hecho. ¿Sí? Listo. La número 2, esa coma de acá no lo consideren. Si la dicen equivocado. La 2 es igualita a la que hemos hecho. Y acá te están pidiendo que el número de elementos de A, el número de elementos de B y el número de elementos del complemento. No, solamente ustedes en la número 2 van a hallar el número de elementos de B. ¿De acuerdo? Solamente el número de elementos de B. No van a hacer otra cosa. Este de acá no lo van a hacer. La 3 la van a hacer. La 1, la 2, la 3, la 4. Y la 6. La 6. A ver. 1, 2, 3, 4. Y la 6. 1, 2, 3, 4. Y 6. 1, 2, 3, 4, 6. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer ustedes como tarea. La 1, la 2, la 3, la 4 y la 6. ¿Sí, muchachos? Yo lo estoy haciendo... A ver. Yo lo voy a explicar por qué. 1, 2, 3, 4, 6. ¿Saben por qué? Porque ustedes tienen no solamente una tarea. Ustedes tienen al día, creo que varias tareas. Entonces, por esa razón de que yo les estoy dando justamente lo necesario. Inclusive, creo que el día de hoy también... Ah, no, yo no he tenido CTA. Pero hoy día que tienen CTA también. ¿Me entienden? Y por esa razón de que es mucho más complejo. Por esa razón de que yo les estoy cogiendo, ¿qué ejercicios van a hacer ustedes? ¿No? 1, 2, 3, 4, 6. Acuérdense, llena 2. Solamente hay en el número de elementos de B. Nada más. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes como tarea para la próxima... Bueno, de acá hasta las próximas 24 horas. ¿Sí? Si lo hacen de inmediato sería genial. Pero yo entiendo que más o menos es complejo por esa razón que no les dejo más. Yo no soy otro así que agarran y le dejan como 40 ejercicios para que lo hagan al siguiente día. No, pues. ¿De qué vale que le deje un montón si no lo van a aprender? Lo importante es que hagan poco o hagan lo necesario para que puedan presentarlo en el plazo y que entiendan qué es lo que han hecho. Muy bien. Listo. Entonces, eso sería todo con respecto a esa clase. Muchachos, nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense y acuérdense de saludar a la Miss, ¿sí? Por su cumpleaños. ¿Sí? A la hora que toquen con ella en su clase, ¿sí? Vamos a que hagan pasar un buen momento. Muy bien. Nos vemos hasta el día de mañana, muchachos. Cuídense. Si no tienen ninguna pregunta, cuídense. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuídense. Hasta mañana, profe. Un abrazo. Cuídense.